¿No generaría inestabilidad unas nuevas elecciones generales? Miren, no solamente lo digo yo, creo que la respuesta ciudadana y estas cifras de la que me acaban justamente de preguntar sobre el rechazo a la gestión demuestra justamente que el presidente Castillo pues no ha cumplido y todas estas denuncias lo que genera es más zozobra. Es gravísimo estos últimos audios que se han revelado y yo por eso no lo digo ahora, lo he venido diciendo hace algunas semanas, que yo creo que la primera salida pasa por una renuncia del presidente Castillo y si no es así el Congreso de la República está llamado y está obligado a tomar decisiones. El Congreso de la República si no tiene la capacidad de llegar a un consenso para la vacancia tendrían que evaluar otras alternativas, entre ellos la posibilidad de convocatorios de elecciones generales. Yo creo que esa es otra situación. Yo entiendo que el buscar alternativas de solución siempre generan incertidumbre, pero el continuar con un gobierno que no está ayudando a resolver los problemas, que los niveles de calidad educativa están por los suelos, acabamos de iniciar las clases escolares de los niños y no se han tomado las medidas necesarias para que los niños regresen a sus clases presenciales, la crisis alimentaria, la crisis de inseguridad ciudadana, entonces, y obviamente todas las denuncias de corrupción que vienen afectando a este gobierno, yo creo que eso llama mucho a que las autoridades y los políticos tomen decisiones. Finalmente, los problemas que se han generado en este gobierno han sido justamente la convocatoria de personas no adecuadas, que no tienen preparación, que no tienen experiencia, y cuando se convoca a las personas, sobre todo cuando se es gobierno, se tiene que convocar con una mirada amplia, sin importar los colores políticos, priorizando la experiencia y la capacidad, y eso es algo que este gobierno no ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!